La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 26 de octubre de 2022, miércoles de la trigésima semana del tiempo ordinario, feria, salterio correspondiente a miércoles de la segunda semana. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Antífona del Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre, y 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 al Padre. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Himno Padre, has de oír este decir Que se me abren los labios como flor Te llamaré padre Porque la palabra me sabe a más amor Tuyo me sé Pues me miré en mi carne prendido tu fulgor Me has de ayudar a caminar Sin deshojar mi rosa de esplendor Por cuanto soy, gracias te doy Por el milagro de vivir Y por el ver la tarde arder Por el encantamiento de existir Y para ir padre hacia ti Dame tu mano suave y tu amistad Pues te diré, solo no sé Ir rectamente hacia tu claridad Tras el vivir, dame el dormir Con los que aquí anudaste a mi querer Dame Señor, hondo soñar Hogar dentro de ti nos has de hacer Amén También nosotros gemimos en nuestro interior Aguardando la redención de nuestro cuerpo Antífona del Salmo 38 Primera estrofa Suplica de un enfermo Yo me dije, vigilaré mi proceder Para que no se me vaya la lengua Pondré una mordaza a mi boca Mientras el impío esté presente Guardé silencio resignado No hablé con ligereza Pero mi herida empeoró Y el corazón me ardía por dentro Pensándolo me requemaba Hasta que solté la lengua Señor, dame a conocer mi fin Y cuál es la medida de mis años Para que comprenda lo caduco que soy Me concediste un palmo de vida Mis días son nada ante ti El hombre no dura más que un soplo El hombre pasa como una sombra Por un soplo se afana A tesora sin saber para quién Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén También nosotros gemimos En nuestro interior Aguardando la redención De nuestro cuerpo Escucha Señor mi oración No seas sordo a mi llanto Antífona del Salmo 38 Segunda estrofa Y ahora Señor Qué esperanza me queda Tú eres mi confianza Líbrame de mis iniquitudes No me hagas la burla de los necios Enmudesco No abro la boca Porque eres tú quien lo ha hecho Aparta de mí tus golpes Que el ímpetu de tu mano me acaba Escarmientas al hombre castigando su culpa Como una polilla Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Escucha Señor mi oración No seas sordo a mi llanto Yo confío en la misericordia del Señor Por siempre jamás Antífona del Salmo 51 ¿Por qué te glorías de la maldad Y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias Tu lengua es navaja afilada Autor de fraudes Prefieres el mal al bien La mentira a la honradez Prefieres las palabras corrosivas Lengua embustera Pues Dios te destruirá para siempre Te abatirá y te barrerá de tu tienda Arrancará tus raíces del suelo vital Lo verán los justos y temerán Y se reirán de él Mirad al valiente que no puso en Dios su apoyo Confió en sus muchas riquezas Se insolentó en sus crímenes Pero yo como verde olivo en la casa de Dios Confío en la misericordia de Dios Por siempre jamás Te daré siempre gracias Porque has actuado Proclamaré delante de tus fieles Tu nombre es bueno Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo confío en la misericordia del Señor Por siempre jamás Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Primera lectura Del libro de la sabiduría Capítulo 6 Versículos del 1 al 25 Hay que amar la sabiduría La sabiduría es mejor que la fuerza Y el hombre prudente Mejor que el poderoso Escuchad pues reyes Y entended Aprendedlo Gobernantes del orbe Hasta sus confines Prestad atención Los que domináis los pueblos Y alardeáis de multitud de súbditos El poder os viene del Señor Y el mando del Altísimo Él indagará vuestras obras Y explorará vuestras intenciones Siendo ministro de su reino No gobernasteis rectamente Ni guardasteis la ley Ni procedisteis según la voluntad de Dios Repentino y estremecedor Vendrá contra vosotros Porque a los encumbrados Se les juzga implacablemente A los más humildes Se les compadece y perdona Pero los fuertes Sufrirán una fuerte pena El dueño de todos No se arredra No le impone la grandeza Él creó al pobre y al rico Y se preocupa por igual de todos Pero a los poderosos Les aguarda un control riguroso Os lo digo a vosotros soberanos A ver si aprendéis a ser sabios Y no pecáis Los que observan santamente Su santa voluntad Serán declarados santos Los que se la aprendan Encontrarán quien los defienda Ansead pues mis palabras Anhelátlas Y recibiréis instrucción La sabiduría es radiante E inmarcesible La ven fácilmente los que la aman Y la encuentran Los que la buscan Ella misma se da a conocer A los que la desean Quien madruga por ella No se cansa La encuentra sentada A la puerta Meditar en ella Es prudencia consumada El que vela por ella Pronto se ve libre De preocupaciones Ella misma va de un lado a otro Buscando a los que la merecen Los aborda benigna Por los caminos Y le sale al paso En cada pensamiento Su comienzo auténtico Es un deseo de instrucción El afán por la instrucción Es amor El amor es la observancia De sus leyes La custodia de las leyes Es garantía de incorruptibilidad La incorruptibilidad Acerca a Dios Por tanto El deseo de la sabiduría Conduce al reino Así que Si os gustan los tronos Y los cetros Soberano de las naciones Respetad la sabiduría Y reinaréis eternamente Os voy a explicar Lo que es la sabiduría Y cuál es su origen Sin ocultaros ningún secreto Me voy a remontar Al comienzo de la creación Dándola a conocer Claramente Sin pasar por alto La verdad No haré el camino Con la podrida envidia Que con la sabiduría Ni se trata Muchedumbre de sabios Salva al mundo Y rey prudente Da bienestar al pueblo Por tanto Dejaos instruir Por mi discurso Y sacaréis provecho Aprendí la sabiduría Sin malicia Y la reparto Sin envidia Porque es un tesoro Inagotable Para los hombres Desdichado El que desdeña La sabiduría Y la instrucción Pues Dios Ama solo Al que convive Con la sabiduría Porque es un tesoro Inagotable Para los hombres Lectura patrística De San Clemente I Papa Carta a los Corintios Capítulo 30 Sigamos la senda De la verdad Revistámonos de concordia Manteniéndonos En la humildad Y en la continencia Apartándonos De toda murmuración Y de toda crítica Y manifestando Nuestra justicia Más por medio De nuestras obras Que con nuestras palabras Porque está escrito ¿Va a quedar Sin respuesta Tal palabrería? ¿Va a tener razón El charlatán? Es necesario Por tanto Que estemos siempre Dispuestos A obrar El bien Pues todo Cuanto poseemos Nos lo ha dado Dios Él En efecto Ya nos ha prevenido Diciendo Mirad El Señor Dios Llega Y viene con Él Su salario Para pagar a cada uno Su propio trabajo De esta forma Pues Nos exhorta A nosotros Que creemos en Él Con todo nuestro corazón A que Sin pereza Ni desidia Nos entreguemos Al ejercicio De las buenas obras Nuestra gloria Y nuestra confianza Estén siempre En Él Vivamos siempre Sumisos a su voluntad Y pensemos En la multitud De ángeles Que están En su presencia Siempre dispuestos A cumplir Sus órdenes Dice En efecto La Escritura Miles Y miles Le servían Millones Estaban A sus órdenes Y gritaban Diciendo Santo 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 Es el Señor De los ejércitos La tierra Está llena De su gloria Nosotros pues También Con un solo corazón Y con una sola voz Elevemos El canto De nuestra Común fidelidad Aclamando Sin cesar Al Señor A fin de tener También Nuestra parte En sus grandes Y maravillosas Promesas Porque Él Ha dicho Ni el ojo Vio Ni el oído Ollo Ni el hombre Puede pensar Lo que Dios Ha preparado Para los que lo aman Que grandes Y maravillosos Son Amados hermanos Los dones De Dios La vida En la inmortalidad El esplendor En la justicia La verdad En la libertad La fe En la confianza La templanza En la santidad Y todos estos dones Son lo que están Ya desde ahora Al alcance De nuestro conocimiento ¿Y cuáles serán Pues Los bienes Que están preparados Para los que lo aman? Solamente Los conoce El artífice Supremo El padre De los siglos Solo Él sabe Su número Y belleza Nosotros Pues Si deseamos Alcanzar Estos dones Procuremos Con todo ahínco Ser contados Entre aquellos Que esperan Su llegada ¿Y cómo Podremos Lograrlo Amados hermanos? Uniendo A Dios Nuestra alma Con toda Nuestra fe Buscando Siempre Con diligencia Lo que es Grato Y acepto A sus ojos Realizando Lo que está De acuerdo Con su Santa voluntad Siguiendo La senda De la verdad Y rechazando De nuestra vida Toda Injusticia Señor Señor Enseñame Tus caminos Instruyeme En tus Sendas Haz que Camine Con lealtad Porque tú Eres mi Dios Y salvador Y todo el día Te estoy Esperando Mírame Y ten piedad De mí Que estoy Solo Y afligido Porque tú Tú eres Mi Dios Y salvador Y todo el día Te estoy Esperando Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Aumenta Nuestra fe Esperanza Y caridad Y para conseguir Tus promesas Concédenos Amar Tus preceptos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios